Y bueno señores y señores sean bienvenidos una vez más al gameplay de The Last of Us parte 2 Y sin más plan blue vamos a seguir donde nos habíamos quedado que ya está Está poniendo bueno esta monda Una vez más ¿Me callo? Una vez más si no lo han hecho consideren suscribirse, hacerse miembros del canal, darle like, compartir Y espero que disfruten Nadie ¿Dónde están esos dos? Vamos a ver que se esté viendo bien Estamos en el día 3 Caraca que tragedia Mi hogar Tuvo una mala noche Apenas logré que no vomitara Debiste llamarme ¿Estaba embarazada? Ay, ay, ay Sí Me lo sé Entiendo por qué vinieron Pero tenemos que regresar Necesita cuidado Si no los va a tener Sí, lo sé Lo sé Pero no puedo dejar a Tommy Está aquí por mi culpa Tal vez tú puedas llevarla No va a irse sin ti Sí Al diablo Vamos por Tommy Ese acuario que mencionó la chica Tommy aún no encuentra a Abby Nos quedaremos hasta que lo haga ¿Estarás bien si dejas a Dina sola? Son órdenes Bueno Digámosle que nos vamos Te veré en el frente Sí Ok Hola Hola, nena Necesito que cierres la puerta Hola, nena Hagámoslo Según tu mapa el acuario está en la costa Debería ser por aquí Sí Hay manera de no mojarse en esta ciudad Vamos, ayúdame Bien, arriba Stop ¿Dónde? Joel tuvo una discusión con algunos luciérnagas, antiguos luciérnagas. ¿Qué tipo de discusión? Era un contrabandista. No estaban de acuerdo con algunos artículos. Pelearon y algunos murieron. Querían vengarse. ¡Maldición! ¿Y eso cambia algo para ti? No. Necesito aclarar algo. Cuando encontremos a Tommy, vas a volver a casa. Sí. Vas a dejar a algunos de esos idiotas con vida. Dina tiene que estar en Jackson. Muy bien. Bien. Mierda. Bloqueado. A ver, a ver, a ver. No veo balitas. Veo una vez por aquí. Chistes. ¿Atescada? No sé. No sé. Una mejora, no. No sé. No sé. Esa es la mejora. ¿No sé? No sé lo tengo. Vente. 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 Era Nibi. ¿Te preocupa que vayan a Jackson tras nosotros? Pregunta. ¿A qué te refieres? Pues nos estamos encargando de muchos de ellos en su ciudad. Es por lo que hicieron. ¿Acaso no fueron Abby y sus amigos a Jackson por algo que hizo Joel? Este lugar no es como Jackson. Joel y Tommy ayudaron a Abby cuando la atacaron. Ellos intentan matar a todos. O sea, ¿te dispararon al verte o no? Sí, lo hicieron. Ok. No tienen otra vez. Aquí. Oye, ¿me ayudas? Por aquí. No, no, no. Tengo que explorar. Tengo que preguntar. ¿Por qué no me habló del embarazo? Escucha. Seguro que te lo contará cuando... Ay. Oye, ¿qué bien? Los amigos están llamando a todas las unidades. De quien lo escuchaste. Un gran jefe. Nos aseguramos de que la zona se salió en pecia. Esperamos a las otras unidades y atacamos a la que ha pasado. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Estás nervioso? ¡Ay, Nader! ¡Estoy emboscada! ¡Por allí! ¡Vino de allí! ¡Estruza! ¡Que ven con ellos! ¡Maldita sea! Lleamos a nadie ¡Garda! ¡Y! ¡¿Qué te hace?! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Me la volví a dar algo! ¡Ah! ¡Me la volví a entrar! ¡Siento! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Ya se matan bien! ¡Sí! ¡Me la volvieron por allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿A dónde se fueron?! ¡Separemos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Oh! ¿Qué tal, amigo? ¡Ah! ¡Buenos! ¡Y! ¿Qué hiciste? ¡Eh! ¡Parece me pegaste! ¡Un susto! Mierda, dios no ¡Apa! Esto no Están en guerra con esa maldita secta Los escuché hablar de los serafines o algo ¿Serafitas? Yo escuché que los llaman Scars ¿Has encontrado alguno? No Tienes suerte ¡Pues! ¡Y no! ¡Pues aquí! ¡Pues aquí! ¡Pues! y está ambos y a ver que por aquí ¿qué me hace por aquí? ¿que hay con todos estos afiches? son un montón de cómics espera ¿qué sucedió aquí? una reunión de gente a la que le gustaban estos fotos básicamente como tú nacimos en la época equivocada ¿qué estabas diciendo? antes sobre Dina tú dijiste que ella me dirá cuándo una vez que hayamos terminado aquí supongo que en algún momento será complicado tocarlo ¿sabes si lo conservará? no sé mira ese desastre el acuario está junto a la rueda gigante ojalá que Tommy lo sepa también listo diablos tendremos que nadar esto es nadador experto va a mano si la rueda gigante julio du€ relé ti as ' ay mierda voy a la espalda vamos a ver ¿Será que se lo pego? estate quieto mierda imposible que me hayas pillado no ¿Cómo me pillo? a ver hay no se lo esperé ¡Mueran! ¡Buenas! ¿Qué hiciste amigo? A verlo. ¡Buenas! Ay, no escucho nada. ¿Termino? Sí, supongo. ¡Mierda! 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 ¡Buenas! ¡American son 3! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Hanera! ¡Eso! el iniciador porque de pronto se viene algo intenso ayuda de la carta parece un callejón sin salida si vamos ah, eh Por aquí Bien Después de ti El lente, el lente es el lente ¿Quieres poder pasar por ahí? Bien, veamos Yo habría venido, ya sabes Si me hubieras dicho que te ibas Solo que... No creí que te parecería bien todo esto Yo admiraba a Joe Lo que pasó fue una desgracia Si Yo habría venido También le caías bien a Joe Él pensaba que estaba enamorada de ti De verdad O sea... Eres apuesto y todo eso, pero... No eres mi tipo ¿Porque soy asiático? Si Claro Es por eso Es enfermos Poner hongos en la sección de niños Los hongos no significaban lo mismo en ese entonces Si Supongo ¿De niña tenias un libro favorito? Si Fantasmas de batalla Es sobre marines espaciales que peleaban contra... ¿Fantasmas? Alienígenas fantasmas Cool Suena... Wow Este lugar es un horror Es sangre fresca Volvamos a la calle Si Ok Muy lentica Pues ahí Vamos Listo Por aquí no Por abajo Podemos circunvalar la rueda gigante ¿Circunvalar? No sé qué significa Ven chicos, tras ellos Quiero... Lo tengo Busquen sobrevivientes Ok Buen chico Bravo Están hijos de no matar al perrito Bueno Despacito 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 ¿Qué? ¿Qué fue eso? Vamos chicos Vayamos por allá Voy por aquí Revisamos pero no hay nada Vamos A la derecha Sobre ese entamio Dios ¿Ahora qué? A la derecha Y Y Y Y Y La ventana está abierta No hay nada 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 a ver me están siguiendo listos listos no va a pasar ah, ya no tengo flecha ¿qué vale? se volvió y y y y y y y y así me pillan tenemos Ay, marica Ay, no se manoscopió Ay, el perrito Déjame esquiar, déjame esquiar ¡No! ¡Corre! ¡Se me vino el perro, se me vino el perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a matar sin flores! ¡Ah, son unos perros! ¡Mmm! ¡Tapa! ¡Escucho! ¡Vilo que te escucho! ¡No! ¡Te encontré! ¡Vamos a matar! ¡No están ahí! ¡Nos vamos! ¡Vamos a matar los perros! ¡Uy! ¡Glitch! Ok, ya Vámonos, Jessy ¡Vámonos! ¡Ay, el perrito lindo! ¡Dónde me voy yo! ¡Nos vamos a matar, los perros! ¡Nos vamos a matar! que salió de la caja espérame, espérame oye, porque no tenemos ese puente para orientarnos si, buena idea listo supongo que avi escofio el acuario a propósito porque es difícil de llegar tal vez tal vez no voy a poner la mira por favor si ahora si la cosa cambia no no bueno, ya tenemos esos que más listos, llegámonos no 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 ¿Qué te digo? ¡Vamos! De verdad, lloré. Por aquí, ¡vamos! ¡Qué claustrofobia! No sería capaz de meterme por estas cosas. ¡Franco tirador avisado en el puerto! ¡Seguro que es un insulto! ¡Unidades cercanas, soporte, sin cambio! ¡Ustedes cuatro, tomen el puente hacia el puerto! ¡Los demás nos quedamos aquí y esperamos órdenes! ¡Está claro! ¡Venga, que pez de la cuerda! ¡Boa! ¡Tenemos órdenes! ¡Tentran personal suficiente para descargarse de un francotirador! ¡Venga, que no pez para las dos agarras! ¡Venga, que no pez! ¡Venga, que no pez! ¡Venga, que no pez! ¡Bienvenida! ¡Elin! ¿Podemos llegar al puerto por aquí? No, tomaremos su bote. ¿Los escuchaste, no? Hablaban sobre Tommy. No lo sabemos. ¿Y quién más podría ser? Si es él, se habrá ido antes de que lleguemos ahí. Irá hacia donde está Abby solo hay que seguir. ¿Y qué si está en problemas? sabe cuidarse solo santo dios lo mejor para ayudar a Tommy es encontrar a Abby si te vas no volveré a salvarte y lealtad espero que lo logres nos acabamos de subir ahí niña ¿dónde la pongo? déjala en el otro lado recibido no patrulla en el perímetro no quiero más sorpresas hoy no puedo las palmas ¿crees que trabaja el domicilio? no intentan solo atravesar la ciudad no me importa quién sea solo quiero contarlos fuera es la chica acaba con ella arriba la noche es el bloqueo el etc el lo que pasa es que alguma vamos ay maricano hola ya dios ¿dónde estás? aquí no hay nada y entonces me vinieron maldición mató a jorge jorge lo siento jorge nada personal no hay nada no hay nada chico aquí no hay nada 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 hay nada no hay nada no hay nada no hay nada no la veo rápido, a buscarla bien respira mira a subir el alma en un lugar hay rastro de ella nada por aquí naki no tengas miedo naki no tengas miedo Hijo de puta Calma, calma Calma, calma Alguien se pañó los dos contigo. 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 No, mierda. Alguien se pañó. Alguien se pañó los contigo. 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 Todavía tenemos abrazos. Te canso las estornadas muy buenas. ¿Qué? Hmm, simple. ¿Qué no? ¿Dónde está? Venía, venía. No, no. Venía. Venía. No estoy bien. Venía. 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 No. Está fuera de la posición. No. 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 No sé dónde lleva esto. Lindo. Lindo. Muy bien. No. 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 lo que hay lo que hay lo que hay oye, son varios y los mejores sí, parece correcto bien bueno, vamos a darle bala a estos bobos se murió uno se murió ahí no 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 tchau